Tratar de fortalecer las relaciones con Estados Unidos es una tarea que el gobierno que suceda a Evo Morales lo iba a hacer necesariamente, porque el deterioro que se dio en las relaciones bilaterales con Estados Unidos ha afectado a la imagen del país, pero sobre todo ha afectado a intereses económicos y comerciales de Bolivia. Por favor, ¿qué es ministros? Están en este momento… El mismo tratamiento que pensamos dar a nuestras relaciones con todos los países, fortalecerlas, reconducirlas, redireccionarlas en algunos casos y, bueno, velar principalmente por los intereses del país, protegiendo nuestros recursos naturales en un marco de apertura económica y comercial y de las inversiones. Bueno, según, ¿cómo se va a estar en una relación de edad? ¿Y usted se va a ir viendo para este encuentro? No sé cómo usted quisiera que comencemos directamente… Estados Unidos a un alto nivel. Yo quería que nos explique, por favor, hasta qué punto va a llegar ese… La actitud de la Embajada de México, del gobierno de México, va a ir suavizándose y van a comprender que efectivamente pesan sobre algunos asilados acusaciones muy serias sobre delitos muy graves y eso es insostenible para un país que quiere dar protección, ya sea protección territorial o protección diplomática. Entonces, creo que en un tiempo más temprano que largo, yo me atrevo a pensar que van a flexibilizar su posición. Lo sabemos, es un caso muy parecido al actual, en un momento de crisis. La sociedad tiene que entender y no tiene que colaborar, ellos lo sienten, ellos lo viven, que los bandidos tienen que ir siendo arrinconados. Pero la tarea esencial no es una tarea extranjera, es una tarea boliviana, eso es un mal nuestro. Nosotros los bolivianos que tenemos que hacerlo eso, con soberanía y con dignidad y en un marco de cooperación.